Como lo decía, hay instancias colegiadas, como son los procesos, las asambleas, o hay también otras en las particulares, que también tienen un peso y poder fuerte, si no determinante en las decisiones. Pues muy importante establecer qué significa alta dirección y quién es, asumiendo que es una persona, puede ser un rector. Pero hay grupos de personas que abarcan también a la asamblea, al consejo, a las entidades no promotoras. Así que esto es muy importante y lograr o inducir que haya en estas instancias, en términos de poder, el involucramiento y la intervención. Esta es una primera decantación en cuanto a los sujetos. Y el nivel de responsabilidad. Ahí menciona, en las normas, dice que la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso, que es lo que ha salido de los talleres, ¿cierto? Que no hay. Ahora, ¿cómo demuestra liderazgo y compromiso? En este caso, la alta dirección. Es el tema. Según la norma, te plantea a través del involucramiento personal. O sea, no basta que haya una emisión de un documento, que se puede hacer como un trámite, ¿no? Que lo encarga, lo firma, lo firma y luego lo presenta, ¿no? ¿Cuánto la persona que cumple en este caso el rol de ser directriz en la institución se involucra personalmente? Pero, ¿en qué? En tres grandes procesos, ¿no? En el establecimiento, en la implementación y en mantenimiento, en este caso de un documento. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Qué significa establecer? Ahí hay una serie de puntos que nos pueden ayudar a que puedan ver si se cumple uno de esos casos, ¿no? Se dice, o sea, no dicen ahora participativamente, pero el espíritu va en el sentido que sea con el concurso, ¿no? De la comunidad, en este caso universitaria, de sus expertos que ustedes han identificado, no intervienen a veces, ¿no? En las sesiones, etcétera. Diseñar, pero no solo diseñar con el cuerpo, en este caso, o el conocimiento que pueda haber, sino también aprobarla formalmente. Porque si está aprobada, luego es exigible, es auditable, es evaluable, ¿no? Se puede decidir remisión de cuentas, ¿no? Que es uno de los aspectos que es ineludible para una autoridad que puede delegar la ejecución de muchas de estas cosas, pero no puede delegar la remisión de cuentas sobre lo que ha hecho. Aquí también ha salido en taller estas dos cosas, ¿no? La compatibilidad de la política mental con la dirección estratégica de la institución, o sea, con negocio de la institución, ¿no? Con el sentido misional de lo que esencialmente hace la institución. Así como también asegurar la integración de las definiciones ambientales que se hagan en los procesos que se activen, ¿no? Mencionó Marcela al final de su intervención de que los procesos misionales pueden dar pie a hacer políticas ambientales, ¿no? Pero también la gestión ambiental puede orientar a mejorar, desarrollar los propios derroteros de la institución. Es fundamental comunicar su importancia a toda la organización. Si no se difunde, no solamente es publicarla, sino que se toma esfuerzo sistemático. Estrategia y comunicación, nos llamaron en el taller, ¿no? Para que ésta sea debidamente conocida y mejor aún interiorizada por parte de toda la comunidad universitaria. Y no solo eso, además que esté disponible para todas las partes interesadas, que obviamente exceden al ámbito propiamente de la comunidad universitaria, porque involucran también a las sociedades locales, regionales, ¿no? A las empresas, a las entidades públicas, etcétera, ¿no? Que son también, tienen que ver con las actividades, las organizaciones de la universidad. Así que el proceso de establecer tiene algunos puntos que conllevan responsabilidad de alta dirección. Para la implementación, en el taller han salido varias de estas referencias. Primero, asignar responsabilidades. Tiene que haber un nivel de aparato organizativo que permita traducir las ideas, las orientaciones en personas que las han cumplido, ¿no? Que las puedan, pueden dar los pasos prácticos hacia su implementación, ¿no? Y darles la autoridad respectiva para que cumplan sus roles, ¿no? No basta responsabilizar, tiene que haber mandatos de autoridad. Y, además, algo que expresamente sale en taller, tiene que haber apoyo. No basta de ligar. Hazlo. Si no hay apoyo para las otras fases del proceso de implementación, ¿no? Sean organizacionales, presupuestales, etcétera, no va a haber gran avance. Por eso es muy importante asignar responsabilidades, marcarlas de autoridad, pero apoyarlas en el proceso. Y también, dice, asegurar, es muy importante, asegurar es un mandato fuerte. No basta decirlo, tiene que aplicar mecanismos de aseguramiento, o sea, que permitan que en su implementación el discurso pase de acción. ¿Qué cosas? Objetivos y procesos. Objetivos que en concreto se quiere lograr para esa direccionalidad que se da la política. Objetivos y haz algo que va a ser mensurado en su momento y que puede ser reportable después, ¿no? Y procesos para cumplirlos. Aquí entran hasta que sean planes de gestión o no, pueden denominarse estrategias u otros instrumentos, pero tienen que haber mecanismos para que pueda implementarse. Asignar los recursos necesarios, fuerte demanda del taller, para que pueda ser viable luego en la política y además que se logren los resultados previstos. Asegurar significa que yo utilizo este conjunto de recursos para que pueda tener yo resultados. Si no tengo resultados, las acciones se pierden en el camino. Si no sé a dónde voy, jamás voy a llegar. Y solo sé que estoy avanzando así que lo miro en el proceso, ¿no? Como mencionó el examen de todo lo que fue Marcelo, ¿no? ¿Qué es mantener? O sea, mantener la política. Obviamente asignar también responsabilidades de autoridad para informar del desempeño ambiental a la dirección. No basta decir, ejecuta. No, tengo que decir, ¿sabes qué? Y tú te encargas también de vigilar, supervisar que los que estén cargados a ejecutar hagan su trabajo. Y además organizan información para poderla evaluar, ¿no? Es muy importante este proceso de evaluación, ¿no? Para poder dar cuenta de lo que está resultando en la realidad y poder tomar decisiones de mejora, como se menciona también, que es un mandato expreso para las políticas. Y esto es una forma de mantenimiento. Rendir cuentas es otro mandato sobre la eficacia de la política. Finalmente está resultando o no. Y el rendir cuentas es un mandato de gran responsabilidad que no es delegable. No es informa tú, prepara tú. Son los propios titulares de la política, los líderes de la institución, los que deben decir qué se hace o qué no se hace, se ha logrado o no. Y obviamente, sistema de seguimiento y medición, ¿no? Los procesos que mencionaba para ejecutar, así como tiene que alterarse a unos mecanismos, también tiene que haber otros para seguir y medir. Y en base a indicadores que permitan hacer una lectura objetiva, ¿no? De los avances y la acción. Y si no hay un sistema de gestión, o sea, formalmente establecido, eso creo que ya ha sido más o menos abordado, ¿no? De dónde obtenemos los insumos, sobre todo, para las definiciones de política para aquellos que no los tienen. Pueden estar en los documentos fundacionales o misionales, ¿no? Pueden estar en los planes estratégicos, institucionales. Hay planes de negocios también, en algunas entidades privadas. Compromisos con estándares globales, vocación de sintonizar con algunos de estos estándares, por ejemplo, de calidad, muchas decisiones lo plantean en general calidad. El contexto institucional, el licenciamiento de acreditación en el que estamos todos y que es un acicate, un estimulante de este proceso, aunque el proceso empezó antes de esto, pero ahora está ayudando a dar unos pasos más. Y también el contexto de competitividad, en el que estamos, a mí me lo ve así, en un modelo de mercado objetivo, ¿no? El ranking, el prestigio, el perfilamiento que podemos no tener en estos temas, porque cada vez más los temas ambientales pasan a ser factores de valoración. Algunos compromisos específicos que tienen que ver ya con nuestro propio quehacer en la universidad. Dicen que las políticas tienen que estar dentro del alcance y definir por el sistema de gestión ambiental. Ahora, el alcance. Pueden ser de dos grandes entradas. El alcance emisional, referiría a la naturaleza específica de la universidad. Esto es, en su proceso de enseñanza, investigación, un proceso social, esencialmente, o sea, las actividades que realiza, los productos que entrega, los servicios que ofrece. Luego lo vamos a ver un poco en detalles. Pero también es muy fuertemente marcado por el alcance territorial, porque se refiere al ambiente fáctico. Esto se refiere al impacto potencial, ¿no? Esto se refiere básicamente a los impactos más a veces tangibles, ¿no? Donde estas actividades se realizan. Porque se realizan en el campus, en el CES, en la edad de servicio, etc. Y en el alcance de tu política tiene que ver si va a abarcar a tu campo principal o a todo tu complejo de infraestructura. O abarcar a tu CES principal o a todas tus CES, ¿no? Y también a tus unidades de negocio, si esto lo tiene, u otros de servicios también. Tiene que explicitarse, en ese caso, en la política el alcance, digamos, de suplementación. O también, que esto es más complejo todavía, ver las zonas de influencia, ¿no? Tenemos responsabilidad con los vecinos, directa, en un distrito, en la ciudad, o más indirecta, departamento, el país, o esto puede alcanzar incluso a la humanidad o la biosfera, si tiene que ver con la tecnología, o la ciencia, o el arte, etc. ¿no? Que son también productos que entrega a la universidad como parte de sus actividades, ¿no? Cuando nos referimos a servicios, ¿no? De actividades, productos, por ejemplo, el servicio, el servicio, el servicio educativo, ¿no? Para formar, especializar, perfeccionar, son servicios que damos, ¿no? a través de las carreras, los desplomados, las maestrías, todos los paquetes de especialización que se puedan ofrecer, ¿no? También hay un conjunto de actividades para poder realizar, en fin, los mediciones de la universidad, ¿no? Investigar, hacer proyección social, extensión, pero hay otras actividades deportivas, recreativas, y hay de soporte al servicio educativo, los de limpieza, mantenimiento, transporte, áreas verdes, etc., que son asociadas al cumplimiento del servicio, ¿no? Y son actividades que se realizan también dentro de las universidades, ¿no? Sea por directa responsabilidad o por el cargo de esta empresa especializada, ¿no? O también productos que entregamos, ¿no? Información, su producto, ¿no? El conocimiento, las publicaciones, o los propios profesionales, es un perfil, ¿no? El profesional que tú entregas a la sociedad, no es lo mismo uno que sea con valores, con un nivel de formación conceptual, con instrumentos, con aspectos ambientales, que otro profesional que no los tenga, ¿no? Y hay, curiosamente, en nuestro sistema, en el que tenemos profesionales que expresamente están formados para tener el ambiente, ¿no? Sí, expresamente. Y hay así profesionales mientras que forman para proteger el ambiente. Siempre, si no quiero mencionar alguna carrera, pero hay enfoques, o sea, en la producción, expresamente orientados hacia el uso, el sobreuso de recursos o la sobreutilización de productos sintéticos, etc. O sea, no tiene sentido que tengamos esas incoherencias. Y ese es un tema que tiene que ver con la propia identidad de la institución, ¿no? Así que aquí es muy importante ver que, en general, en cumplimiento de estos servicios o por la entrega de estos productos, hay impactos tangibles. El agua que utilizas, los residuos que generas, el territorio que ocupas, los insumos que procesas, etc. Son cosas tangibles, medibles, física, química, hidrográficamente, espacialmente. Pero hay otros que son potencialmente impactantes, ¿no? Tienen impacto ambiental potencial, ¿no? Y la norma te refiere a los impactos ambientales, ¿no? ¿Cuál es? Por ejemplo, me refería a un profesional que tiene un determinado perfil, ¿no? En sus decisiones de análisis, se hacen de análisis parciales, no integrales, o si en sus instrumentos no aplica las herramientas suficientes, o si en el diseño de políticas no incluye lo ambiental o los aspectos asociados, obviamente es un producto, en este caso humano, que potencialmente es un alto generador de impacto ambiental en las decisiones que luego vaya a tomar donde intervenga, sea en el sector público, en el sector privado, etc. Por eso aquí es muy importante ver no solamente los aspectos fácticos, concretos, materiales tangibles, que esas son las que a veces fácilmente nos indicamos, y algunos lo han mencionado en el taller, ¿no? Sino también aquellos potencialmente impactantes en la institución de la Universidad. Pero también hay aspectos ambientales de los proveedores, donde la Universidad no es una organización única. También tiene problemas de servicios, ¿no? y que en las políticas deben determinar y que pueda controlar también, ¿no? Para servicios que se toman, alimentación, transporte, impresiones y otros, ¿no? Productos, equipos que se compran, insumos que se procesan y otros, actividades que se realizan constructivas, porque no construye un pabellón, perfecto. El que va a construir una X empresa, muy bien, qué procesos va a usar, ¿no? Cómo va a procesar el agua, la energía, los residuos que genere, el ruido, etc. O sea, son un conjunto de aspectos ambientales de proveedores vinculados al que es la Universidad, sobre los cuales también tenemos la responsabilidad de decidir si lo mencionamos o no en la comunidad. Ahora, hay una serie de compromisos que son, digamos, llamémosle, dogmáticos que tienen que estar sí o sí, porque los sistemas de gestión los obligan, pero que son, en realidad, unas razonables, buenas prácticas, aún así no asumamos un sistema de gestión. Podemos no tener un sistema de gestión, pero sí podemos asumirlo como buenas prácticas porque son bastante razonables. Tiene que ver, obviamente, que esto sí es, digamos, la protección del ambiente. Aquí hay mucho más acotado. La norma establece, por ejemplo, la perspectiva del ciclo de vida para productos y servicios. Si un producto es un profesional, nos interesa tener su ciclo de vida, desde formación temprana hasta su perfeccionamiento y después su acompañamiento. Y ese es uno de los grandes dilemas, traumas que tiene la universidad, que no logra canalizar el aporte de sus egresados y de sus generaciones que ha formado. También incrementar los impactos ambientales beneficiosos, porque no solamente es dañoso o bastante aversivo, sino también beneficioso al ambiente. Prevenir es un enfoque fundamental para la contaminación. No se trata solo de remediarse, sino de prevenir. Mitigar otros impactos ambientales adversos, por ejemplo, la prioridad, la alteración del paisaje. O mitigar riesgos y efectos potencialmente adversos de las condiciones ambientales que no controlamos. Los fenómenos naturales extremos, por ejemplo. O el cambio climático, que está más visible y igual. Y también aprovechar las oportunidades que da la economía, los mismos procesos económicos y tecnológicos contemporáneos, si aplicamos estrategias como, por ejemplo, coeficiencias, que nos permiten ahorrar y hasta incrementar productividad aplicando nuevos enfoques tecnológicos. O sea, hay todo un mandato expreso para incorporar el manejo ambiental. Esto sí tiene que ver con aspectos tangibles, directamente, y si en la política los incorporamos todos o parte de eso, y es un tema del nivel de ambición que se pueda tener. Todos estos están anotados en la norma, pero es fácil manejarlos gradualmente también en el proceso.